Partido Nacional Vivo, Movimiento del Doctor Oliva Vivo, más fuerte que nunca. Santa Rita Copán yo creo que ella eligió por Jorjito Pinto. El día de hoy pues solamente, más que todo, líderes de las comunidades. Puro liderazgo, pura estructura, que es la que decide en cada una de sus comunidades a quién le van a dar ese voto de confianza este 14 de marzo. Muy complacidos, tuvimos la presencia de varios compañeros precandidatos a diputados y dos diputados actuales, la Corporación Municipal y especialmente todo este nacionalismo que ahí se presenta siempre, cuando se le llama. Tempranito, tempranito votar por Jorjito y por Tony Pineda. Tempranito, tempranito votar por Jorjito y también no se les olvide la casilla 12. Ahí va Tony Pineda, un hijo de Copán Ruinas, tiene su ombligo en Santa Rita de Copán. Tenemos compromiso para seguir trayendo desarrollo a este municipio. Vamos a seguir haciendo las cosas que se están haciendo bien, pero vamos también a generar nuevas cosas para poder impactar más en cada uno de los municipios. ¿Cara nuevas y a trabajar por todo el departamento Tony? Definitivamente, yo creo que el pueblo, la voz ha sido unísona a todo el departamento. Quieren caras nuevas, líderes nuevos y aquí estamos nosotros, casilla 12 para servirles. Que Dios les bendiga, cuídense, el COVID sigue vivo, usemos siempre la mascarilla, mis disculpas si me ven sin mascarilla, pero estamos a una distancia pertinente del resto de las personas. Cuidemos nuestros seres queridos, trabajemos y luchemos por generar los cambios que nosotros necesitamos en cada una de nuestras comunidades y cada uno de nuestros municipios. Listo, que lujo dentro.